Desde pequeño te conocí Enamorado te di mi amor y tu cariño, tú me lo diste Pero te fuiste, crees que hay lugar y ahora te vienes, no te conozco Tienes vestida muy diferente y aquellas trenzas que me gustaban Ya no las tienes y estoy muy triste ¿Y ahora qué hago? Pues qué de hacer, yo soy ranchero, tú eres la dama Vete a buscar a un licenciado que yo en el rancho me buscaré A una ranchera que a mí me quiera ¿Y ahora qué le hago? Pues qué de hacer, yo soy ranchero, tú eres la dama Vete a buscar a un licenciado que yo en el rancho me buscaré A una ranchera que hoy ni me quiero